¡Suscríbete al canal! Bueno, la ruta anterior que estaba jugando fuera de cámara Para simplemente echar la tarde Me pasé el juego, tío O sea, me lo pasé la primera vez Maté al primer director Y ahora hay que ir a por el siguiente Uh, dinerito, seis monedas, vale Tuve una run Súper OP, vale Uh Cuarto secreto Qué bien Nada, que me interese Vale, maravilloso, perfecto Gracias, las paredes, las putas paredes De piedra Este juego tiene un problema, eh Con las paredes de piedra Ojo, un cristal rojo Vale, esto nos activa la barra roja, vale La barra de... de sacrificio Hubiese preferido realmente la otra La barra de divinidad Pero bueno, podemos conseguirla en el siguiente nivel Ahora, para poder llenar la barra roja Tengo que sacrificar vida, vale O sea, tengo que pincharme en cosas Para llenar la barra del sacrificio Habría preferido la otra, vale La violeta, que es la de divinidad Pero bueno, ya la conseguiremos en otro momento Ya la conseguiremos, no hay prisa ¿Nada? No hay nada, tío Ni en los cofres, ni nada Coño, casi me pegan El juego está muy bien, eh Y ahora que he entendido muchas cosas Lo estoy disfrutando mucho Estoy disfrutando mucho este juego Vale, esa puerta solo se puede acceder Si conseguimos ganarla la tragaperra Metes cinco monedas Y tienes una probabilidad, pues, de que se abra o no No lo recomiendo hacerlo al principio Uh, esto era el alma de Samurai Que ahora posibilidad de que dispares una bala grande A ver Ahí está la bala grande La bala grande hace mucho más daño El yelmo de Samurai lo desbloqueamos en el primer episodio ¿Os acordáis? Y hay un cofre aquí, supuestamente ¿Dónde coño está el cofre? Ah, es verdad Ahí A ver, vale Tenemos que sacrificar vida Tengo que pincharme Para poder llenar la barra roja, eh Creo que ahora sacrificando vida O recibiendo daño puede ser Con lo cual, eso tengo que golpearlo Lo he hecho al revés Tenía que haberme pinchado antes Soy un poco imbécil Para no perder el escudo Soy un poco tonto No os voy a negarlo Espérate Vamos con el teleport mejor Soy un poquito imbécil, ¿vale? Las cosas como son No os quiero engañar Este no puedo Vale No puedo transformarlo Uy, ¿qué es eso? Llave de corazón Si no tienes una llave Puedes usarlo Puedes usar medio corazón en su lugar No está nada mal Vaya balazo, ¿no? Dispara el yelmo este Uh Vaya balazo, tío Un cristal Tenemos casi llena ya la barra, ¿eh? Primer nivel Ábreme Tengo dis... Ah... No tengo dinero No tengo dinero Y aquí no puedo Ah, bueno, sí, sí puedo Lo abro con medio corazón Es verdad No te creo, tío En serio No tenemos granadas para abrir esto Vale, había una habitación En la que había un... Aquí Buscar el... El... El corazoncillo Quizá no consigamos el cuarto de sacrificio en este piso, ¿eh? Quizá lo consigamos en el siguiente La putada del cuarto de sacrificio es que tienes que dar un corazón a cambio O sea, me quedaré con dos Y con dos no creo que me lo pase A menos que me fedee mucho Yo os lo digo, ¿eh? Tic Dios de los vídeos de... Vale Vale, hay que romper los... Los adds esos que tiene, ¿vale? Primero Vale No rebotes, no rebotes, ¿eh? Que me cambies el rumbo Me daría esparda, crack Vale, fácil Esto me da un corazón Lo cual es muy bueno, ¿no? Esto es genial Porque si conseguimos el cuarto de sacrificio Mirad que amplio es ahora, ¿eh? Hemos conseguido un nivel más Después de hacerme el... Al primer director He conseguido un cuarto más Buah Tenemos donde pincharnos aquí, pero... Como si no hubiera un bañado Perfecto, ya está Aquí no tenemos nada Vale Puedo ir ya directamente, ¿eh? Puedo ir ya, ¿veis? Hacer un tele por aquí Y este es el cuarto de sacrificio Primero tienes que sacrificar un corazón El del objeto que hemos conseguido antes Y me das Casco de gladiador Que no sé lo que es Sangre de berserker Y alas de demonio Me pillan las alas de demonio Quizá podemos volar, ¿no? Uh Podemos volar Volar está roto en este juego, ¿eh? Un pequeño sacrificio sirve para mucho Intercambio un recipiente de corazón Por la habilidad de volar Hostia, acabo de perder dos corazones El del sacrificio y este Vale, la espada del berserker No sé qué es No os voy a engañar La espada del berserker no sé qué es Y lo otro tampoco Tampoco se quedará Volar está muy bien, ¿eh? Te permite esquivar muchas cosas Vale, ¿qué me das? Insignia de la marina Mejora tu arma Y aumenta la velocidad de movimiento Mejor Ahora puedo volar más rápido Y mejora mi arma, ha dicho Mejora mi arma ¿En qué sentido? Mejora tu arma Sin más No sé Vale, ahí voy a meter cristales Voy a intentar llenar la barra La barra violeta, ¿vale? La barra violeta se llena Haciéndote las Las habitaciones sin recibir daño Lo cual no es fácil Mira, puedo entrar aquí volando Sin gastar nada Y con el cristal Que acabo de conseguir Puedo entrar en la primera habitación A ver, me crack Dame cosas Vale, puedo, puedo, puedo Realmente puedo Vale, estupendo Ha sido el mejor trato del mundo Pero ahí tengo un montón de corazones Para cuando me hagan falta Y eso es Bueno Un arma nueva Gracias Cuervo negro El susurro en la oscuridad Activo Autodestruyete Autodestruyete A ver Autodestruyete Cuesta medio corazón Y un cristal Vale Cuidado de pulsar esa mierda Cuidado Mumbia pequeña Puede bloquear las balas enemigas Y tal vez Dispare dos balas Y le atacan Guay Vale Si llenamos la divinidad Triunfamos Porque en el cuarto de divinidad No te piden Entregar corazones Aquí parece que haya algo ¿Sabes? Pero no O no sé Vale Voy a abrirlo Rápido Vale Eso me carga muchísimo La barra violeta Y hay que activarlo rápido Vale Tenéis que activarlo rápido Porque si un monstruo le pega Te lo joden Bueno Le voy a dar al bicho Los enemigos también pueden convertirte las cosas en mal ¿Sabes? Tío ¿Por qué no le da? Ahora No Voy a guardar la granada Un arma nueva Mensajero Entrega de amor eterno Cuando tu bala impacta un cristal Este estalla Suelta un cristal Cuesta dos cristales ¿Cómo? Cuando tu bala impacta un cristal Este estalla ¿Cómo dispara? Está guapo, ¿no? Este me gusta mucho más que este Me gusta mucho más esta Aunque tiene poco alcance Buah, me gusta muchísimo más El disparo doble es dios Sí, me gusta muchísimo más esta Volar es dios, ¿eh? Me das una moneda, creo Eh, sube de nivel Puede bloquear las balas Y le da cuatro balas Ah, sube de nivel mi momia Y en muerte suelta medio corazón Eh, no es gran cosa Uf, tenemos la divinidad casi llena, papá Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí Javier Vamos a ver Ya Vale, estupendo Tenemos el cuarto del boss Si me hago esta habitación Sin que me toquen Creo que me Me lleno la barra, creo No Hay que hacer una más, ¿eh? O gastar cristales Vale, estupendo Pues nada, tiene que bajar un poquito la barra Para poder entrar aquí Esto me cambiaba el arma, ¿no? Plan B, ¿no? La llave no es la única respuesta Tiene la posibilidad de desbloquear cofre o puertas Con las explosiones Eh, no me gusta Lo que no entiendo muy bien es esto Sueltas un cristal y cuesta dos ¿Vale? Y cuando mi valor impacta un cristal Este estalla Ahora lo probaré Un momento Voy a coger la moneda Que me he dejado atrás Ah, me la he dejado ahí En los pinchos No puedo cogerla Vamos, Gary Márcatelo, márcatelo Crack Nada, oye Me falta una habitación más Pero malas noticias Creo que la única habitación que queda Es la del boss Sí La única habitación que queda Es la del boss Damn Eh Pues nada, chavales No podemos hacer nada ¿No tenemos tienda en este piso? Ah, sí Ay, cuesta setenta ¿Qué será esto? ¿La compro? Voy a comprarla, eh Meteoro Lágrimas del cielo A ver ¿Ca da la posibilidad De que abras las cerraduras O de que te autoyeras? Puedes usar esta herramienta En vez de las llaves Pero cae la posibilidad De que te estalle Sin coste ¡Uh! ¡Ay, qué un pío! Eso está rotísimo Vale, está mucho mejor que la mía Buena inversión Me intentemos hacer más al boss Sin que me toque, ¿vale? Remington es fácil Pórtate bien, Remington Porfa Qué poco le quito, tío ¡Oh! Me ha tocado Bueno, pues nada Para el siguiente piso ¡Oh, no! Pero creo que se resetea, eh ¡Oh, qué poco daño hace esta arma! Me voy a romper eso Pues nada Bueno, ya basta, ¿no? Dios, hace muy poco daño esta arma ¿What? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Joder, tío! Nada, hago muy poco daño, tío Demasiado poco daño Puro de fruta Siempre es verdad, ¿eh? Hay un recipiente de corazón Está guay Nada, se me va a resetear La barra violeta Bueno, creo que va a desaparecer Más bien ¡Ah, no! ¡Sigue ahí! ¡Uh! Vale, perfecto Demasiado mala esta arma, tío Bueno, no mala, ¿vale? Porque si hiciera más daño Sería estupenda Pero el problema es que hace Muy poco daño Vale, perfecto Tenemos el cuarto de divinidad Y puedo entrar aquí Esto es un objeto gratis Bueno, tenemos dos objetos gratis Este Con un... ¡Oh! Un cristal Tu hombro Con una expresión Bla, bla, bla Bueno, hacía falta eso Realmente Pues ya tenía la habitación abierta Mírate, el cuarto de divinidad ¿Vale? Y aquí no hay que sacrificar nada Tenemos Máscara ritual Que no sé lo que es Y remolino mágico Voy a coger la máscara Añar recipiente de cristal Puedes recuperar corazones Usando cinco cristales Un poco... Mierda, ¿no? Eh, un poquito En cuanto pueda Cambio de arma, gente Y mirad lo que tarda en matar Tarda demasiado Y eso que dispara Balas grandes, ¿eh? Por la máscara del samurai Esta Pero aún así Es súper poco daño Parece que tienen Knockback las balas Vale Ok ¿Lo puedo? No tengo cristales Voy a intentar conseguirlos A ver Buena, Jair Perfecto Vale El cuarto desafío Debería ser sencillo Aunque están las momias Estas que atacan a melee Que son Esas Las que meten el zarpazo Son jodidas, ¿eh? Vale Aquí debe estar lejos del suelo Joder ¿Hay más de estas? Vale Muertas Cuidado Ah, que también Las hay aquí Joder Joder, chaval Vale Cuenta con el visto bueno en Rey Mejora tu arma Aumenta la velocidad De la bala La bala no es lo que Necesito aumentar O sea La velocidad de la bala No es lo que necesito aumentar Necesito aumentar el daño Por Dios Que la bala es muy mala Uh Esto me gusta Uff Que bueno Ah, si tengo cristales Un momento Para Vale, estupendo Buebetes Cosas Escúchame Lo de recuperar No sé qué A ver Recuperar corazón Usando cinco cristales ¿Y cómo haces eso? Tengo los cristales a tope Pero no ¿Qué me das? Uff Otra barra de divinidad Eh Tengo esto a tope Otra barra de divinidad Chaval Para el siguiente piso Vale, vale, vale Concentración Bueno, ahora le disparo Más rápido No es que sea Lo mejor del mundo Pero Tampoco está mal No es una mierda Coño Putada No vi que apareciera la momia esa Yo la llamo momia No son momias exactamente Pero Yo la llamo momias Joder, tío Jaja Ay, mira Hemos abierto una habitación secreta What? Ojo, eh Eh Podría abrirlo con corazones ¿Verdad? Tengo Toma ya Toma ya Toma ya Pues no está nada mal Wow Pedazo de habitación, tío Ahí está el boss Que no me toquen Que no me toquen Que no me toquen Que no me toquen Me alejas de mí Vale Lo hemos abierto Eh Gasto cinco monedas Sí Joder Mala suerte Bueno Esto me sube la barra Ah, no, no me sube la barra Porque eran cristales, ¿no? Porque no eran cristales Era dinero Eh 70 50 No sé si comprármela, eh Me la voy a comprar Total ¿Qué más da? Gemelos Técnicas de entrenamiento cuántico Aumenta el tenedor de tu arma En la sala actual ¿Y si hago así? Aumenta el daño Esta es mejor Porque son más balas Aunque son Quizás hagan menos daño Son mejores Porque son más Yo creo Y además creo que traspasan, ¿no? Vale, a ver ¿Qué nos falta? Vale, nos falta aquí abajo La barra no desaparece A menos que la cambie Por rojo ¿Sabéis? Por ira Si la cambio por ira Si no se mantiene, parece A lo largo de los niveles Vale, Charlie Charlie no es difícil Vale, ya no la completo Ni de coña Vale, rebota dos veces ¿A no? Dos o tres veces Tres O sea, para arriba Cae Caen cosas del cielo Cuidado Casi me cae Me falta mucho daño Necesito muchísimo daño Tío Vale, cae del cielo Cuidado con lo que cae Perfecto Cuidado Uh Vale Ey, las gafas estas ¿Qué? ¿Qué hacían? Aumenta el daño a tu arma Bien Coño Bien No sé cuánto me lo habré aumentado Pero bien Bien, bien Más daño Gracias Es lo que me hace falta Necesito daño Porque el arma hace muy poco Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Vale, esta habitación Me la puedo hacer, ¿verdad? Sin que me toquen Vale, perfecto Me falta Me dispara para las perforadoras Está guay Ok Pum, pum, pum Pum, pum Vale, pues te he visto, cabrón Te he visto Bien Me eco de nieve Dispara balas heladas Si no me equivoco Se pueden congelar Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Vale Esto me cuesta cristales Perfecto Me aumenta un poquito la barra, eh Me aumenta un poquito No mucho Y aquí tenemos una mochila Que no sé lo que hace Y una ballesta Bueno, no conozco nada de eso Volar es súper cómodo, eh Te olvidas completamente de Me cachis en la marsaladita, tío Estoy entrando No me acuerdo ni lo que estaba diciendo La inclusión fallida Te olvidas de saltar Eso es lo que iba a decir Joder, en serio Qué bueno Ah, me falta un cristal Vale Eso me llena mucho la barra, eh Muchísimo Ese tiburón ¿Es esto? Se ve tiburón Puedes usar huevos como bombas Cuando no tengas ninguna Vale Vamos a dejar este encontrar un cristal Pum, 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 pum ¿Cristal? ¿Y esto? Joyero Cada vez que eso es una llave Cada vez que consigas un escudo protector Tío, me dan muchas cosas de De utilidad De pick-ups Pero nada de daño Ni Ahí va Perdón Vale, hice Lo que aguantan, ¿eh? Los bichos Vale, congelado Para mi lado Cosión fallida Tengo cuatro huevos más Vale, cuidado con esto Hay un cristal ahí Maravilloso Bueno, número ocho Bloqueaba las enemigas Perfecto Y tenemos Un cristalito Que lo voy a usar Ya mismo Antes de que me lo quiten O antes de perder El crecimiento de la barra Uy, ya que poquito, ¿eh? Que poquito, que poquito Para otra sala de divinidad Creo que si me paso Dos habitaciones sin que me toquen Lo abro, ¿eh? Abro la divinidad Aunque por la experiencia De que ya he entrado Dos salas de divinidad En total La mejor es la de sacrificio Te obliga a pagar un corazón Pero la recompensa es mejor Mis muertos, tío De verdad, ¿eh? Con la granada De los huevos, tío Tienen que hacer algo Con la puñetera granada Nice Vale, a ver si no la cago Con la puñetera granada De los cojones Vale, ya está No se rompen los cofres, ¿verdad? Joder, ¿en serio, tío? ¿Me faunea encima? Me faunea el bicho encima, tío ¿Qué es esto? Me da yo un de gato Este muerto con la cara de un gato Vale Este muerto con la cara de un gato Vibra suavemente alrededor de la magia Cuantos menos cristales tienes Más daño inflige tu arma Uh Me gusta Oh, esto mola un montón, ¿eh? Aquí hay que entrar Aquí hay que entrar Esto mola un montón Ya lo veréis Aquí hay que entrar Aquí hay que entrar Da igual lo que cueste Hay que entrar Vale Esto mola Es la sala de música ¿Vale? Aquí sale una música Y tienes que Ir saltando, ¿vale? Vale, vale Le he cagado No he llegado a completarlo Es súper difícil Vale Dios, que de largo No he llegado a completarlo nunca Esto Siempre fallo Yes Vámonos ¿Qué es esto? Lanzador de confeti Dispara 10 balas cuando ¿Cómo? 10 balas cuando la bomba está allá ¡Qué basura, tío! Ahí, ¿le puedo dar otra vez? ¿Le puedo dar otra vez? Toma ya Bola de cristal de nieve Cabe la posibilidad Que disparas una bala de hielo ¿Le doy otra vez? Hasta que se me gaten Todo el dinero Me da igual Otra vez este Que es súper largo, tío Me he equivocado, tío Esto podemos romperlo, creo Bueno ¡Está genial! Esto nunca lo había terminado Porque a veces Es como muy preciso, ¿sabes? ¿Esto es secreta ahí o algo? No Es como muy preciso O impreciso Y te acabas confundiendo De teclas sin querer Y la lías Pero bueno Me llevo a dos objetos Está guay, tío Venga, Freddy Te voy a reventar Te voy a poner hasta arriba A ver, Freddy Freddy, Freddy, Freddy Para, para, para ¿Qué está pasando? Te acabo bubeado, ¿no? Va a estar enfadado, eh Cuidado Venga, ya Ahí me da, tío Joder, pero Es que no tengo La misma velocidad De movimiento Que tienen ellos Nada, tío Es imposible Dos ya, ¿eh? Que va, que va, que va Se mueve muy rápido Y yo me muevo muy lento Vale, ya está Vuelve vibrante Cerveza de crema Añado un crecimiento Corazón y otro cristal Está muy bien eso Es que me muevo Demasiado lento, tío Para poder dodgearle Hace falta un dash En este juego Yo creo, ¿eh? A ver si podemos terminarlo Vámonos Conseguido Ese cristal Me acaba de venir Muy, pero que muy bien Papi La momia Venga Vamos a la A la sala divina Vale, ¿qué me das? ¿La toalla? Avión de papel Voy a coger la toalla Que no cuento el pánico Solo pierdes medio corazón Cuando te llenen Uh, el wafer El wafer Esto es el wafer Para los que jueguéis al Isaac Sabéis lo que estoy hablando El wafer Eso es genial, ¿eh? Porque a partir de aquí Creo que te quitan un corazón entero Cuando te pegan Ahora me quitan solo medio Está muy bien Ahí, no puedo entrar ya Cuarto del boss Májar antigua No te voy a ocupar corazones Cada vez que va a tus enemigos Va a ser bombazos Buena heria Buena heria Eres puto subnormal Vale, armadura No, cristales no Hago más daño Cuando menos cristales tengo Hay que gastarlos, ¿eh? ¿Cómo los gastaba? Ah, no No era esto Lo que gastaba cristales A ver lo que gastaba cristales Creo que era la otra arma Gastabas uno y te daba dos O algo así Si necesitaba muy bien con Con lo de hacer más daño Ahora tengo que gastar Todos esos cristales, tío ¿Cómo? No tengo ni idea La verdad que no tengo ni idea Es que si los cogeras Caen al suelo, tú Disparo muchas balas Pero es que el daño es ridículo El daño es ridículamente bajo Vale, estupendo ¿Qué es esto? Un donut Bueno, tiene forma de donut Cayeta de chocolate Cada vez que tu mascota evoluciona Sueltas una bomba Joder, pero qué mierda Qué mierda de power-ups ¿Os dais cuenta de la basura Que me están dando? Que si el cebo de tiburón Que es una mierda Que si esta porquería Tío, dame cosas que me mejoran el arma Por favor Es una mierda Ahora suelta la bomba, ¿no? Ahí está la bomba Creía que iba a explotar o algo Fíjate lo que me faltaba ya Que explotara Cuidado con este Vale, muerto Hermana zombie Se va multiplicando La hermana zombie Cuidado Venga, Herrier Te pegas A melee Eres bobo Vale Lo bueno es que aguanto bastante A pesar de que más O sea Me refiero Que me cuesta un montón Matar a la gente Aguanto mucho Tres cristales Gracias Quería gastarlos Vale, ¿qué me das? Ah, si no tengo dinero Herrier Quiero llorar Voy a gastar cositas Por aquí Nice Perfecto Eh, ponte ahí Bueno Podemos hacerlo, ¿vale? Para aumentar el sacrificio Uh, mira Y me devuelven esto Quería realmente gastar cristales Pero la bomba Ha reventado Y la ha dañado al cofre Momia pequeña Tres Está op, ¿no? La momia tres A ver Balas y tal vez disparen Ocho balas y la atacan Joder Vale Mira los zombies Mira los zombies Las momias zombies, tío Mira todas las que tengo Mira todas las seguidoras que tengo Doctor azul Tengo un montón de seguidores Eh, aquí no puedo Ah, sí que puedo Si lo hago a la primera Vale Si abro la puerta a la primera Tengo oportunidad de De ganar un premio Uno fácil, porfa No 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 Gracias por ver el video. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bien! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué me das? ¡Una arma nueva! ¡Pez ballesta! ¿Tiene un sueño? ¿Activo? Consigue un huevo. Moneda. ¿Qué es esta mierda, tío? Vete a tomar por culo. ¡Qué guapo! Es como las pistolas de burbujitas que tenemos de pequeño. Pero es una mierda, coño. Bueno, este es un director, ¿no? Sí, Argos. Argos me lo soleé. Tengo un largo anterior que flipas. Vale, cuidado con los ojos. Hay que romper los ojos, ¿eh? Hola, ¿y tú haces dinero? Ah, el... El... El acompañante ese, ¿no? El... El tramo. Es que poco daño hago, tío. No es difícil, ¿eh? El Argos. Hay que estar atento, sin más. Y volando eso es sencillo. Bueno, sencillo. ¡Ah! Lo pillado. Cuidado. Cuidado. Eh, secador de pelo. ¿Cómo? ¿Qué haces secador de pelo? Deja que impulse tus balas más lejos y más deprisa. Aumenta el alcance de tu arma y la frecuencia de disparo. Bien. Vale, al menos disparo más rápido. Sigo haciendo el mismo daño de mierda. Pero disparo más rápido. Nivel 6. Vale, gasta, 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 gasta. Mientras menos cristales tengo... Tengo 200 de oro. Creo que fue el Donald Trump. Al morir suelta mucha pasta. Eh... ¿Qué es esto, tío? Esto es un arma, ¿no? Terry. ¿Cuántas... ¿Cuántas raspas de... ¿Cómo? ¿Cuántas raspas de pescado? ¿Cuántas raspas de pescado? Activo. Puedes volar en la sala actual. Me da igual. Consigue un globo que te permite volar por la sala actual. Cosa tres cristales. Mola. ¿Y esta arma? Beso de fuego. Eh... No sabes nada. ¿Cuántos más corazones tienes, más balas puedes disparar? Uh... Esa me gusta bastante, ¿eh? Me ha robado un corazón, el hijo de la gran puta. Vale, esto creo que hace mucho más daño, ¿no? Sí, esto hace mucho más daño, definitivamente. Osito. Y... Cuando me rellene los corazones, va a estar bastante OP. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uf! Logro es bloqueado, amor de madre. ¿Qué es ese logro? Un momento, gente. Eh... Incuba con éxito cinco huevos seguidos. Ha sido pura suerte, en verdad, ¿eh? Vale, no voy a coger cristales que les den... ¿Cuál es el objeto que me aumentaba el daño mientras menos cristales tenga? ¿Cuál era? Eh... Puedes recuperar el corazón usando cinco cristales. Pero no sé cómo se hace eso, ¿eh? ¿Cuál era, gente? Ah, este. Cuánto menos tienes, más daño de tu arma. Vale. O sea, pues ahora le doy bastante daño, ¿eh? ¡Adam! ¡Adam! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! No voy a intentar abrir eso. Porque me veo haciéndome daño. Así que paso. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Sago un montón de daño, tío. Pequeño panda. Va a las rebotadoras. ¡Pum, pum! O sea, es super worth el Donald Trump ese. El bebé de Donald Trump. Vale, si le doy a esto, cambio la polaridad del cristal y me sale la... Nah, paso. Me dan, además. Hermana zombie. A ver, me gustaría pincharme, ¿eh? Pero... Es que sabía que me iba a dar, tío. De verdad. Soy un retrasado. Sabía que me iba a dar, pero bueno. Tenía que arriesgar... Tenía que arriesgar. Necesito recuperar la vida. Necesito corazones, gente. ¿Dónde están los enemigos? Tío, es que... ¿Por qué te... ¿Por qué te faunean en la cara? Manzana dorada. Mejor a tu arma, me da ligeramente la velocidad de movimiento. ¿Por qué te faunean en la cara? Me da mucha rabia eso. Otro huevete. Un cofre de cristal. ¿Cuántos me pides? Dos. Cuatro. No me voy a cogerlos. Vale, tenemos cuarto de sacrificio. Vamos para allá. Buah, si me dan... Si me dan el armatocha... Hemos ganado la partida, eh. No me lo han dado. Pico pequeño, no sé lo que hace. Cargador garante. Aumentará tu velocidad de ataque seguro. Corazón del océano. Voy a coger esto, eh. Añade escudos y aumenta el dinero de tu arma. Vale, más dañito. Qué rico. Tengo que aumentar mi vida, eh. ¡Tío! Vale, no me han quitado vida, no me han quitado vida. No más nada, no más nada. Dispara balas en dirección a la torera. Es que quiero llenar mi vida, tío. Y me tilteo, eh. Corazones. No hay corazones, pelotudo. ¿What? ¿Y este escudo? Uy, esto me daba vida, creo, eh. Ah, no. Cada vez que coges una moneda, consigues bombas extra. Joder. Me interesa cero, la verdad. Aquí está el boss. Pero no vamos a ir todavía. Bien, papi, bien. Eso es lo que... ¿Mi corazón? Se ha roto con la explosión, ¿no? Quiero llorar. Y estoy cogiendo cristales. ¡Ay! Déjame gastarlos, por favor. Déjame gastar los cristales en algo. No había el daño. ¡Muévete! Tengo que cogerlo todo. En fin, da igual. Y ahora lo arreglaremos. Vale. Adam 3. La tienda estaría muy bien. Bien. Gastar cristales. Gracias. Voy a caerme quieto, ¿eh? Voy a dejar de volar. Bien. Y así evito que me spawnean en la cara. Buena. Esto es futuro. Cuanto más escudos tienes, más implica tu arma. Bien. Bueno, y toco corazones y escudos. Y aquí hay un escudo. Lo quiero. ¿What? Tortilla española. ¿Qué es eso de tortilla española? ¿Un logro? Consigue 50 huevos en un solo recorrido. ¡Coño! Es que, verdad, tenemos un montón de huevos. Vale, cuidado. No me haga daño. Estupendo. Estupendo, 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 estupendo. Bueno, los cristales no son tan estupendos porque me reducen mi daño. Pero... Ya está. Vámonos. Voy a la tienda. ¿En la tienda hay corazones? ¿O armaduras? Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Espera un momento. ¿Puedo hablar con el pavo este? No. Dije, bueno, igual puedo hablar con él. Me cuenta su vida y me da opción de rerolear la tienda o algo. Pero no, ni siquiera. Vámonos. Dios de la comida rápida. McFamily. A estas no las he enfrentado nunca, ¿eh? ¡Hostia, cómo les baja la vida, chaval! No sé, creo que estoy un poco roto, ¿eh? Vale, me han dado sin querer. Creo que estoy un poco roto, ¿eh? Más cara extraña. A que alguien me pare. Añade balas extra por disparo. ¡Escudo! ¡Uf! Estoy un poquito roto, ¿qué? Y se llama de un escudo, en lo cual el escudo me aumenta el daño. Nice. Y este es un nuevo nivel de director, ¿eh? Aquí tenemos un nuevo jefe final. Cuidado con ese, hay que disparar una bola. Vale, estupendibri. Molinillo de hierro. ¿Este molinillo inflige daño cuerpo a cuerpo? Vale, me da igual. Muévete. Vámonos. ¿Inflige daño cuerpo a cuerpo? ¿Y qué? ¿Dónde está el molinillo ese? ¿Dónde está el molinillo? Gente, no lo veo. Oye, cuatro. Eso de que pone cuatro, ¿qué es? El nivel del arma. Gente, no veo el puto molinillo. ¿Dónde está el molinillo, tío? No sé hasta el molinillo. Ah, cogí un cristal, sin querer. Oh, soy tonto, tío. Tenía esto aquí, tenía que haberlo cogido antes. Llave infinita. Mientras tengas esta llave, puedes desbloquear todo gratis. Caduco al final del nivel actual. Ojo. Eh, no voy a coger eso, ¿eh? De hecho, voy a coger los cristales. ¿Por qué no los estoy cogiendo? Ah, por el daño, por el daño, por el daño. No, no voy a coger eso. Tenía que haberlo cogido antes, tío. Activamos una divinidad. Pero bueno, estoy retrasado. Escudos, escudos, escudos. Escudos más daño. Y la máscara me la voy a llevar. No sé lo que es. Conspiración de pólvora. Cada vez que coges una bomba, consigues otra gratis. Bueno. Y esta arma... Ah, no me la puedo llevar. Me la quería llevar para probarla. Vaya juegazo, eh, chavales. Vaya juegazo, tío. ¡Vaya juegazo, tío! Roca. Bueno, los pinchos, no los vi. Soy medio imbécil. Bueno, medio no completo. Vale, voy a explorar esto por arriba y luego voy por abajo. Ok. Joder, tío. Es que no te da tiempo a esquivar. No te da tiempo. ¡Qué pasada! Voy a armar esto por si hay alguna habitación de tres cristales. Tienen que mejorarlo en las bombas, eh. Es un desastre. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! No voy a ir por ahí. Vale. Sí, explotan demasiadas cosas y no sé... Me preocupo. Corazón. Voy muy OP, eh. En esta run me lo paso. Me he dejado ya monedas, pero me da igual. En esta run me la paso, porque además tengo el wafer. Que recibo la mitad de daño. Estoy muy OP, tío. Ahí va. Aprovechado. ¡Ey! El... El Donald Trump otra vez. Está OP el Donald Trump, eh. Si me lo matan, suelto un montón de monedas. Queda un poco igual a estas alturas. Uy, ese TD era nuevo, eh. Ese TD negro es nuevo. Uy, a todo lo que me suelta. 19 bombas tengo. Bueno, granadas. Tío, no es justo que te spawneen en la cara y te den. No es justo que te spawneen en la cara y te den, tío. No es justo. No creo que llene la divinidad, ¿no? Antes del boss. No creo que lo consiga. No te da tiempo a esquivar. Es que qué barbaridad. Joder, le da el botón de granada sin querer. ¿Esto qué es? Tente, tente, tí, eso. Soltar una bomba extra si incubas un huevo vacío. Pesadito con las bombas, tío. Es que tengo 21 bombas. Que no me interesan las bombas. Vale, pues ya está. No me da tiempo a otro cuarto de divinidad. No pasa nada. ¡Jal! Dios de las máquinas. ¡Hostias! Bueno, la vida le baja un pelín rápido, me han dicho. Algo me dice que te ha puesto hasta arriba, crack. ¿Dónde estoy? Productos naturales. Me han dado un logro. Molinillo de papel. Exhala mientras apretas la tío para dar tu bala un poco más de guau. Aumenta la frecuencia de disparo. Aumenta la frecuencia de disparo. ¿Dónde está? Mira, el molinillo de hierro. No puedo ver, tío. No puedo ver. Pues nada. Pues me lo he pasado ya. Me lo he pasado, gente. Tanqueado ahí como un crack. ¡Mira todas las balas que he suelto! Es que estoy... Estaba muy OP. Ya está, me lo he pasado. Mega Hall. Una luz cálida te rodea a medida que pierdes gradualmente la conciencia. Una luz cálida te rodea. Otro más. Bien hecho. Te he bloqueado un nuevo director y un nivel completamente nuevo. Let's go. ¿Quién es? No puedo verlo. Vale, pues en el siguiente episodio tendremos que probar un personaje nuevo, ¿eh? Un momento. Espérate. ¿Qué le damos? Tengo 13 puntos de mejora, tío. La tengo puedo mejorar, tío. ¿Me dejas mejorar, por favor? Mejorar. No puedo mejorar. ¿Por qué no puedo mejorar? No me dejas, gente. No entiendo nada. Vale. No puedo darle puntos. ¿Por qué no puedo darle puntos? Se habrá bugueado. Se habrá bugueado. Vale, en el siguiente episodio probamos a Amir. Vamos a probar a Amir en el siguiente episodio, ¿vale? Guapísimo, gente. En fin, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao. Amir en el siguiente episodio.